Y de música, las artes plásticas más representativas de nuestro territorio. Si van al Museo Municipal ya pueden deleitarse con Yeste, la propuesta más serrana e íntima del artista albaceteño Luis Lozano Garay. El alcalde destacaba en la inauguración la sensibilidad de este artista, hijo y nieto de pintores, a quien le brota Yeste por todos los poros de la piel. La exposición es todo un alarde de investigación escultórica por parte de Luis Lozano Garay. Como él mismo dice en el catálogo de la muestra, Lozano expone hierros modelados, patinados, oxidaciones y errumbres que cantan el paso del tiempo congelado en la memoria.